Central Córdoba y Banfield debutan este lunes en el nuevo torneo de la Liga Profesional en el Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero. El partido comienza a las 18 horas con el arbitraje de Fernando Echenique y transmisión por TNT Sports. Las posibles formaciones son las siguientes. Central Córdoba saldría con Andrés Mering, Gonzalo Bettini, Oscar Salomón, Federico Anduesa, Dixon Rentería y Jonathan Bay, Juan Galeano, Cristian Vega y Hernán López Muñoz, Leonardo Sequeira y Milton Jiménez. Banfield con Facundo Altamirano, Emmanuel Coronel, Alexis Maldonado, Luciano Lore, Gustavo Canto, Juan Pablo Álvarez, Giuliano Galopo, Alejandro Cabrera o Gonzalo Michelli y Mauricio Cuero, Juan Manuel Cruz y Luciano Pons. Rosario Central visitará hoy a Guadir Cruz en Mendoza en el partido que cierra la primera fecha de la Liga Profesional. El encuentro comenzará desde las 20.15 con el arbitraje de Yael Falcón Pérez y Televisión de la TV Pública, ESPN y Fox Sport Premium. Las posibles formaciones son las siguientes. Goadi Cruz saldría con Juan Espínola, Elías López, Néstor Breitenbruch, Guillermo Ortiz e Ian Escobar, Gonzalo Ábrego, Nelson Acevedo, Luciano Pizarro y Martín Ojeda, Matías Ramírez y Tomás Badaloni. Rosario Central con Juan Pablo Romero, Damián Martínez, Facundo Almada, Nicolás Ferreira, Nahuel Franco, Diego Zavala, Rodrigo Villagra, Emiliano Vecchio, Lautaro Giacone, Ignacio Russo y Milton Caraglio.